...todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bueno, 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 bueno. Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes de nuevo en este webinar impartido por Syscom. Y el día de hoy, viernes 21 de septiembre, pues daremos inicio a este webinar. Yo aprecio y agradezco mucho la oportunidad que nos están dando precisamente poder compartir con ustedes pues algo de nuestros productos, nuestra gran amplia gama de productos, en este caso de seguridad y orientados en este caso a la parte de control de acceso. Antes de iniciar, como es costumbre, pues voy a agradecer. Nos pueden ayudar, nos pueden apoyar precisamente ahí a través del chat de preguntas, si son tan amables, indicándome si ya pueden ver precisamente ahí nuestro primer slide y si están escuchando mi voz claro y fuerte, antes que nada, ¿verdad? Entonces sí, les voy a agradecer mucho que ahí a través del chat de preguntas, pues nos ayuden, nos comenten si ya está nuestra diapositiva, si ya se escucha bien el audio. ¿Esto para qué? Pues para poder dar inicio. Sabemos que es viernes, hay que finalizar algunas tareas, algunos trabajos y por supuesto, pues agradecemos mucho el tiempo que nos están dando precisamente para conocer estos productos, esta línea de negocios que es bien importante para todos nosotros que nos dedicamos a la seguridad y pues ahí ya tengo algunas respuestas por parte de ustedes. De hecho, muchas gracias, muy amables. Excelente, ¿verdad? Muy bien. Ahí me dicen que todo bien, listo, sin problemas, comencemos, se escucha muy bien. Muy bien, excelente. Bueno, a través de este webinar, pues bueno, vamos a estar mencionando en este caso, en esta ocasión, precisamente algunos productos sobre todo orientados a lo que son videoporteros y específicamente de la marca de Coco. Vamos a mencionar algunas cosas de estos productos, estos productos, pues vamos a ver que siguen siendo, cuando mencione yo la palabra análogo, pues no me estoy refiriendo a viejo, ¿verdad? Eso va a ser muy importante. Ahorita vamos a ver nuestra agenda, vamos a ver cómo vamos a avanzar. Y por supuesto, para aquellos que se inscribieron, nos hicieron el favor de, en este caso, participar en este webinar, porque recibieron nuestra invitación, no solamente el día de ayer o de antier, sino aquellos que nos vieron por LinkedIn, pues se van a dar cuenta que por ahí se anunció algunos obsequios, ¿verdad? Si vamos a estar mencionando esto también durante el webinar, cómo los vamos a dar. No son muchos, ¿verdad? Desafortunadamente, que más quisiera uno tener para todos ustedes, pero sí vamos a estar mencionando algo sobre algunos obsequios que vamos a tener precisamente de Coco. Va a ser muy importante, pues obviamente no solamente haberse conectado, sino que realmente estén poniendo atención. ¿Cómo me doy cuenta yo de esto? Bueno, aprovechemos, pues ahora sí, como dicen, la gran Big Data. Bueno, aquí afortunadamente a través de estas sesiones nos damos cuenta a quién nos pone atención, quién nada más se conectó y no nos puso atención durante toda la hora. Pues bueno, nosotros estamos monitoreando afortunadamente todo esto, ¿verdad? Y pues bueno, se van a ser acreedores de algunos obsequios, pues por supuesto que hay unos que nos hayan puesto atención y pues iremos nosotros seleccionando. Va a ser muy importante que, así como ya me ayudaron ahorita a través del chat de preguntas, si tienen ustedes alguna pregunta durante el transcurso de este webinar, por favor, escríbanla ahí. Aquí va a estar mi compañero, el ingeniero Heriberto, va a estar conmigo ahí a través del chat de preguntas. Apoyándonos un poco, ¿verdad? Para cualquier duda que tengan en el momento. Al igual, pues como ha sido muy regular en estos webinars, pues vamos a dedicar unos cinco minutos al final de nuestra sesión, pues sobre todo para atender aquellas preguntas que ustedes tan amablemente nos hacen. Entonces no lo duden, ¿verdad? De hacer sus preguntas, por muy sencilla que sea, siempre es válido, ¿verdad? Sabemos que en este ramo de la seguridad, pues bueno, hay que conocer muchas cosas y por supuesto vamos a desconocer otras. Aquellos que estamos empezando, pues definitivamente es lo que queremos, querer aprender, querer saber, ¿verdad? De estos tipos de productos y pues bueno, precisamente esa es la parte fundamental de estos webinars. Y pues bueno, buenos días. Antes que nada, me presento. Yo soy el ingeniero Gregorio Jiménez. Afortunadamente ya he estado con ustedes en varios webinars anteriormente, hablando precisamente de otros productos. Y pues bueno, como ya ha sido mencionado en webinars pasados, bueno, cada webinar que damos, en este caso, particularmente un servidor, pues bueno, trata de que sean diferentes. En esta ocasión, pues vamos a hacer algo diferente precisamente con esto. Ya les mencionaba hace unos segunditos atrás que vamos a tener unos obsequios. ¿Cómo va a ser la mecánica de esto, verdad? Ya mencionaba que es muy importante su participación durante esta hora. Vamos a seleccionar obviamente los que hayan tenido presencia durante esta hora. Y por supuesto, vamos a seleccionar un par de las preguntas que ustedes nos hagan, que sean las más más interesantes. Y que obviamente esas preguntas, aparte de ser interesantes, sea algo que aporte, por supuesto, a nuestros demás compañeros que les comento. Pues varios de ustedes, pues son compañeros de trabajo y son competencia. Pero pues al final de cuentas, cada uno de nosotros tenemos alguna forma de vender, de ofrecer el producto, de dar ese extra, verdad? Que yo creo es lo más importante con nuestros clientes, dar ese extra, ese plus de lo que nosotros hacemos, de nuestros servicios, de nuestros productos. Y pues bueno, aquí vamos a valorar. Como les mencionaba, son desafortunadamente pocos productos, pero bueno, vamos a hacerlo así. Y bueno, y cómo nos vamos a dar cuenta que realmente Gregorio va a entregar un obsequio, como acaba de mencionar. Pues bueno, yo les voy a poner copias a todos. Yo tengo registros de todos sus correos electrónicos y pues yo voy a dar un anuncio también de quiénes fueron los ganadores, los acreedores de ese pequeño obsequio. Que los que se apuntaron por LinkedIn, ahí colocamos que es un termo, es un termo conmemorativo de Cocom. La verdad está muy padre, está muy bonito y pues bueno, para el agua, para el café, pues les va a ser muy útil, sobre todo ahí para los que llegamos muy temprano a la oficina. Y pues bueno, vamos a empezar precisamente con este webinar. Ya mencionábamos pues algunas de las cosas que hay que considerar, verdad? Durante esta sesión, que nos ayuden, nos apoyen mucho con sus preguntas, porque eso es bien importante para mejorar el producto, para sacar cosas nuevas. Porque vamos a hablar de muchas cosas bien importantes, sobre todo en este mercado, todos los que se dedican a la seguridad, pues ya no podemos hablar de cosas tradicionales. Cosas tradicionales son cosas del pasado, de ya en el mundo de hoy y todos los que nos dedicamos a la seguridad en la actualidad, pues todos debemos ir innovando. Porque lo tradicional ya se quedó atrás, que es lo de hoy, la innovación. Aquella empresa, aquel negocio que no está innovando, no solamente en los productos como lo están haciendo los fabricantes, sino en sus servicios, en la forma de hacerlo, pues definitivamente, pues difícilmente va a poder seguir continuando, sobre todo en este ramo de la seguridad. Entonces, algo muy importante va a ser precisamente la innovación y precisamente Cocom, pues qué es lo que nos trae al día de hoy? Pues nos trae precisamente productos innovadores para los que son nuevos o no sabían, pues Cocom es una empresa que ya lleva bastantes años en este ramo de la seguridad, siempre dedicándose a lo que son productos de, pues podemos llamarlos también de videovigilancia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de videoporteros, equipos de video que adicionalmente nos adicionan el audio para tener audio y video de forma simultánea y que vamos a ver un poco de las aplicaciones que tiene esta marca de Cocom y cómo ha ido innovando. Vamos a mencionar algunos productos nuevos, precisamente también innovadores, no solamente nuevos y que pues van precisamente también a la vanguardia de lo que nosotros estamos buscando y que sobre todo los clientes quieren al día de hoy. ¿Verdad? Que pues no solamente es innovación, no solamente son nuevos diseños, sino pues desafortunadamente aquí en el en lo que es Latinoamérica y hablando un poco o especialmente de México, pues definitivamente tenemos que hablar del tema de de bajos costos. ¿Verdad? No me gusta mucho decir la palabra precio, mejor hablaremos de la palabra de bajos costos, ¿verdad? Regularmente andamos buscando equipos de bajo costo y por supuesto, pues nosotros todos queremos que sea bueno, bonito y con bajo costo, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a estar hablando de esta marca de Cocom durante esta, durante esta hora, durante este webinario y pues esta empresa, como mencioné, ya tiene varios años, es una empresa totalmente de de Corea, en Corea actualmente, pues no solamente produce equipos como los videoporteros, hay otras líneas de negocios que tiene Cisco de fabricantes de Corea. Podemos mencionar Hangua, entre una de ellas, IRIS, que son empresas ya también de muchos años muy reconocidas en este ambiente de la seguridad y pues bueno, muchos de los productos que también maneja Cisco, pues vienen de procedencia precisamente de Corea, como es el caso de los videoporteros. Y pues bueno, vamos a hablar por qué necesitamos precisamente tener un videoportero en nuestra casa, bueno, y especialmente de la marca de Cocom. ¿Por qué? Porque allá afuera ustedes pueden conseguir videoporteros definitivamente en la competencia, pueden conseguir videoporteros, incluso pues si ustedes van a a un comercio que pues no me gusta mucho decir los nombres, pero pues son muy concurrentes, ¿verdad? Como los, los Home Depot, algunas tiendas comerciales, incluso que pues desafortunadamente para ellos pues no son muy exitosos, ¿verdad? Precisamente por la parte que ustedes se hacen muy bien, que es la parte de servicio, pues bueno, nos encontramos incluso con esas competencias, que es lo que nos va a hacer valer a nosotros, pues temas muy importantes como los stock, las garantías, sobre todo pues la parte del servicio, que eso pues hay que reiterarlo, pero más que reiterarlo, hay que mostrarlo, ¿verdad? Hay que hablar con ello, ¿verdad? Porque pues sí podemos hablar y que pues el servicio, que siempre estamos a la orden, pero si no lo demostramos, pues muchas veces eso luego suele quedar atrás. Lo que vamos a ver precisamente en esta hora de webinar, pues va a ser la nueva línea de videoporteros comerciales de Cocom, aquí hay una innovación de precisamente los productos, vamos a ver que hay un cambio ya no solamente generacional, sino innovador precisamente en lo que es el aspecto del producto de Cocom, ha cambiado bastante. Vamos a hablar de un video portado con grabación en micro SD, que hablando de equipos análogos, pues son yo creo casi el único que lo tiene. Vamos a hablar de nuevos sistemas multiapartamentos que vamos a tener ya precisamente el próximo mes, que son sistemas multiapartamentos para varios tipos de, ahora sí que de soluciones como villas, como fraccionamientos, como pequeños hoteles, entonces pues bueno, vamos a estar viendo algunos productos nuevos precisamente de esta gama o esta línea de Cocom. Y por supuesto, pues vamos a estar hablando de algunos accesorios indispensables de los videoporteros que regularmente, pues yo creo que este es el tema que siempre dejamos al último, oye, y que contrachapa o que chapa magnética, oye, no me preocupé por el cableado y les comento que el cableado es algo bien importante, pues no solamente los sistemas de videoportero, en todos los sistemas de seguridad, el cableado es algo bien importante y no podemos escatimar. Si queremos una buena calidad, de qué sirve tener una buena pantalla, de qué sirve tener buenos equipos, verdad, si no tenemos una buena señal de Wi-Fi, si no tenemos un buen cableado, cómo nos va a llegar la calidad, con qué velocidad, pues bueno, aquí es lo mismo, aunque son equipos un poco más sencillos de utilizar y que de cierta manera mucha gente va a decir, oye, es que pues no se requiere tantas, de tantas consideraciones, porque pues es análogo, pues bueno, vamos a hablar que análogo no necesariamente suena a viejo, desafortunadamente, cuando hablamos de la palabra análogo, pues regularmente a muchos de nosotros, y yo creo que más a los jóvenes les suena que es algo viejo, pero no necesariamente análogo, más que todo vamos a hablar de la forma de su conexión, no tanto que el equipo sea de características viejas, obsoletas, o del pasado, verdad, entonces sí hay que considerar mucho esa parte que va a ser bien importante de aquí en adelante, verdad, cuando estemos hablando de esa palabra, verdad, no hay que pensar que análogo necesariamente tiene que sonar a algo viejo. Y pues bueno, aquí presento, antes de seguir con la presentación, presento algunos nombres y correos electrónicos de mis compañeros que, por supuesto, pueden dar soporte acerca de eso. Y díganme si ya están viendo ahí la pantalla, de favor, ahí a través del chat de preguntas, creo que no se está viendo, ok, vamos a ver, creo que, creo que no pasó, ahí vamos a ver, ahí ustedes me indican en un segundito, ok, creo que ya se está viendo, verdad, ok, excelente. Sí, ya se está viendo, muchas gracias. Sí, por ahí creo que no le había dado dudas de adelantar, una disculpa. Sí, ahí están algunos de, ¿por qué lo pongo al inicio? Mucha gente me preguntaba, oye, pues ya vimos el webinario, el único nombre que me sé es el de Gregorio, y regularmente Gregorio está, gracias a Dios y gracias a ustedes, verdad, afortunadamente con mucho trabajo, este, y a veces no he podido contestar en la medida que ustedes lo requieren, verdad, pero ahí precisamente por ese inicio también con esto, igual lo voy a poner al final. Inicio con esta parte que es lo que vienen siendo los nombres de algunos compañeros del área de control de acceso, que ellos están en toda la disposición y con todo el gusto de poderlos ayudar, y que aparte, pues conocen precisamente lo que vamos a estar hablando del día de hoy, que es nuestra línea de videoporteros de COCOM. Y que ustedes deben de sentirse con toda la confianza del mundo en cualquier duda, cualquier detallita, a favor, comunicarse con ellos. Igual este, pues yo estoy a la orden, yo sé, ahí está mi correo electrónico. Nos preguntan nuestro horario de atención. Bueno, aquí nosotros estamos en Chihuahua, donde están todos los ingenieros, están aquí en Chihuahua. Para muchos de ustedes ya es una hora desafortunadamente más tarde. Un servidor llega temprano, regularmente casi siempre voy a estar con la hora de ustedes, pero regularmente el horario de trabajo en Chihuahua es de 8 a 7 de la tarde. Nos van a encontrar ahí de 8 a 7, verdad. Sí, hay algunos que salen a comer, pero siempre se quedan ingenieros de guardia. Entonces, por esa parte, ustedes no se preocupen por nada. Siempre va a haber algún ingeniero disponible. Y bueno, y para la mayoría de las demás ciudades, pues desafortunadamente es una hora más tarde. Digo desafortunadamente porque serían las 9 para ustedes, pero pues bueno, la hora de cierta manera en que nosotros ya dejamos de tener ingenieros aquí en línea, aquí en vivo, pues para ustedes sería a las 8 de la noche. Entonces, pues de cierta manera creo que compensan unas cosas con otra, pero regularmente ese sería nuestro horario de atención, verdad. En Chihuahua de forma directa porque tenemos el cambio de horario y nosotros tenemos una hora antes que la mayoría de las demás ciudades o estados del país de 8 a 6, de 8 a 7, perdón. Y considerando este cambio de horario sería de 9 a 8 para casi la mayoría de todos los estados. Y pues bueno, ahí estamos viendo algunos de los correos. Y pues bueno, ¿qué es un video portero? Ahora hay que iniciar antes con esto, ¿verdad? ¿Qué es un video portero? Podemos tener varias definiciones. En este ramo de la seguridad, pues no hay una definición única salvo a lo que es, por ejemplo, algún protocolo o alguna función, pues ahí sí pudiéramos hablar de una definición única. Afortunadamente en este ramo de la seguridad, pues hay varias definiciones dependiendo y de acorde al tipo de tecnología, al tipo de producto, porque pues ustedes más adelante también tendrán oportunidad de asistir a lo que vienen siendo los webinarios también de video porteros, pero IP, o sea, a través de internet. Aquí vamos a estar hablando de video porteros. Otra vez la palabra análogo, pero ahorita vamos a ver por qué les llamamos análogo, ¿verdad? Que ya mencioné, bien importante, es por la forma de su conexión. Y pues bueno, resumiendo rápidamente, es un sistema electrónico que nos va a permitir gestionar una llamada desde la puerta, ¿verdad? Y pues bueno, ¿quiénes pueden ser poseedor de este tipo de productos? Pues todo mundo. Y más yo creo en el norte, donde hemos vivido más lo que es la parte de inseguridad. Ustedes ven las noticias, es algo que yo no invento ni estoy creando en este momento. Ustedes simplemente vean las noticias locales de precisamente de cada ciudad y pues constantemente pues las primeras noticias son llegaron, mataron a alguien. ¿Por qué? Porque no tenían ni siquiera un mínimo de seguridad. Pues bueno, tampoco estoy mencionando que esto va a detener un arma o algo así, pero pues bueno, por lo menos ya estamos poniendo un obstáculo. Y muchas veces pues nuestros hijos abren la puerta sin saber quién es, pues bueno, por lo menos ya con un videoportero, cuando alguien toca la puerta, pues ya en el monitor podemos ver quién está ahí afuera de la puerta. Entonces, estas son cosas de las que precisamente nos ayudan y sobre todo para la construcción. Yo creo que aquí hay mucha materia, hay mucha oportunidad para aquellos que también son amigos de herreros. Pues oye, cuando vas a poner un portón, un barandal, pues bueno, ahí puedes ofrecer un videoportero, que es precisamente de las funciones que vamos a tener aquí con el sistema de videoporteros de Cocom. Y ahorita vamos a empezar a ver un poco acerca de los diferentes tipos de productos. Y definitivamente lo que vienen siendo las necesidades, pues son, pues son, perdón, son bastantes, son muchas. Negocios hay bastantes, lo que si algo ha crecido constantemente al día de hoy y no deja de crecer, pues yo creo que ha sido la construcción. Cuántas viviendas no se hacen, aunque sean casas de Infonavit. Infonavit, sí, pues la hacen y el primero que compra una vivienda, que es lo que hace, va y pone un portón. ¿Por qué? Porque, pues él está pensando en seguridad. Pues bueno, vamos a ofrecerle un videoportero precisamente en eso que está pensando en ese momento, que es la seguridad. Hay que aprovechar ese momento, esa oportunidad, porque hay que recordar que muchos de estos productos, que a veces son, pues un poco difíciles de vender, porque, pues no nos ha sucedido algo negativo, algún pariente no le ha pasado nada, no nos ha tocado a lo mejor vivirlo, ¿verdad? Tan de cerca, ¿verdad? Porque cuando lo vivimos de cerca, pues definitivamente cambia el panorama. Pues bueno, esas oportunidades son las que hay que visualizar, hay que, son las que hay que tener, ¿verdad? Precisamente para llegar con, no solamente con este tipo de productos, con bastantes soluciones que hay, ¿verdad? Y que adicionalmente, pues las tenemos mencionando más adelante, ¿verdad? Otras líneas o otros tipos de productos. Pero bueno, enfocándonos a lo que son videoporteros, pues bueno, nos permite tener lo que es de forma audiovisual. Precisamente, ¿quién es el que está en el exterior de nuestra casa? Ahorita vamos a ver que se puede acompañar de otras cosas adicionales, ¿verdad? Y que aparte, pues al día de hoy, les voy a hablar de algo bien interesante. Los productos de videoportero, pues ya llegan a ser, pues mucho más económicos. Y pues ahorita vamos a poner una analogía de cómo es que podemos ofrecer este tipo de producto, ¿verdad? Y pues algo que también nos brinda es precisamente, aparte del video, es tener la parte de control de acceso. ¿Por qué? Porque a través del monitor, pues nosotros tenemos también la capacidad de poder aperturar la puerta. Así nosotros podemos colocar alguna contrachapa eléctrica o alguna chapa magnética, alguna cerradura de perno asociada con nuestro videoportero. Y una vez que nosotros ya sabemos quién es el que está afuera, pues podemos aperturar la puerta desde el interior de nuestra casa, nuestra oficina, nuestro negocio. Yo creo que ustedes han visto, sobre todo en Ciudad de México, que pues aparte de las rejas, pues ya están colocando controles de acceso. Yo conozco muchos lugares donde, pues tienes que tocar, tienes que timbrar y siendo negocios donde recurrentemente va gente, o sea, me estoy refiriendo a que no es una persona que es como en la casa, que a lo mejor tienes unas cuatro visitas al día, ¿verdad? Estoy hablando de negocios que constantemente, pues hay que estarles abriendo la puerta y se ven en la necesidad de tener este tipo de productos. Y esta razón, pues tiene que ver mucho precisamente por la necesidad de la seguridad, ¿verdad? Desafortunadamente, pues la inseguridad, basada en todos los hechos que suceden de muertos, de que alguien se metió a un lugar porque ya no digo que hubiera alguien que lo detuviera, ¿verdad? No había algo que lo impidiera avanzar, pues bueno, desafortunadamente luego esto causa cosas peores, pero pues como ya mencionamos hace un momento, pues bueno, vamos a tratar de disminuir, de minimizar, de prevenirnos, sobre todo. Eso es bien importante, ¿verdad? Lograr una prevención y crear sobre todo para, pues es difícil, ¿verdad? Para uno ya grande, pero para los jóvenes, para nuestros hijos, crearles que empiecen ellos a tener un ambiente de seguridad y que eso también ya lo vean como una parte diaria de su vida. Así como ahorita el internet para muchos de los jóvenes ya es algo con lo que nacieron, pues empezar a mostrar esta parte de la seguridad y que lo vean que también así como el internet que ya nació con ellos, que esta parte de la seguridad ya sea algo con lo que ellos ya convivan, que para ellos ya sea normal el tener un videoportero, el tener el control de la puerta de su casa, en este caso a través del videoportero o a través de algún otro dispositivo electrónico que le dé seguridad. Eso también ya debe ser algo común, ¿verdad? No solamente cosas que nos dan comodidad, ¿verdad? Como lo tenemos al día de hoy con los celulares, por ejemplo, ¿verdad? También hay que nosotros, ¿verdad? Hacer nuestra labor haciendo cultura en esta parte, ¿verdad? Es un poco complicado, pero pues bueno, nos toca trabajar precisamente en esto de crear la cultura. Y bueno, y para los que ya conocen un poco la línea de Cocón, pues yo creo que conocerán bastante bien este producto. Este producto es el KCV 301. Este producto, pues ha sido de los más populares, de los más vendidos. Este producto es totalmente cableado. Yo tengo que llevar un cable de bien importante de cuatro conductores de calibre 18 desde el frente calle hasta el monitor o hacia donde yo tenga colocado el monitor. Puede ser en la sala, puede ser en mi dormitorio, puede ser en la cocina, donde ustedes quieran colocarlo. Pues bueno, hay que llevar alambrado cuatro conductores de calibre 18. Y pues menciono un poquito esto del calibre porque, pues para los que son técnicos, pues nos van a preguntar, bueno, ¿y cuál es el cable recomendado? Cualquier cable que ustedes adquieran de calibre 18 es bueno. Aquí el requisito es el calibre, que tenga que ser calibre 18. ¿Por qué? Porque con eso nosotros aseguramos la máxima calidad, el máximo desempeño del producto. Y aquí nos preguntan máxima distancia. Regularmente en un sistema de estos, en una casa habitación, pues yo creo que no rebasaremos promedio 60, 70 metros. Pero la máxima especificación pueden ser 150 metros. Cable UTP, acabamos de mencionar cable calibre 18. Entonces, pecado mortal si utilizamos cable categoría 5. Ese cable está bueno para conectar su computadora, para conectar algún equipo de red. Para eso está bueno el UTP. UTP, desafortunadamente, pues yo sé, ¿verdad? Que muchos de nosotros tenemos ese cable, este, nos sobra incluso, ¿verdad? De algunas instalaciones. Y por supuesto no queremos desaprovechar nada, pero les voy a decir algo bien cierto. Hace algunos años, antes de yo tomar la marca de Cocom, todo mundo utilizaba UTP. Y una de las quejas más comunes era, oye, es que el video no se ve bien, el audio no se ve bien, es más, hasta escucho a la estación de radio. Y eso, pues, realmente la única razón no era el equipo. Porque también algo bien fácil es echarle la culpa al equipo. Cuando el entorno, o en este caso, el no utilizar el cable recomendado, pues nos va a crear precisamente todas estas cuestiones. Precisamente por eso hacemos mucho hincapié. De hecho, hace algunos años hicimos una campaña muy fuerte de utilizar el cable calibre 18 en los videoporteros. Y créanme que desde que utilizamos ese cable, todos esos problemas, miren, nos olvidamos de ellos. Entonces, aquí nomás la recomendación es cable calibre 18. Y bien importante, por supuesto, que en este tipo de equipos que todos los que vamos a ver son alambrados. Y todos deben de utilizar cable calibre 18. Es bien importante, por supuesto, en la calidad del cable. Yo siempre lo pongo de esta manera. Hay cables de calibre 18. Yo ahorita estoy mencionando de cumplir el requisito. ¿Cuál es el requisito? Cable calibre 18. Pero bueno, hay de cables a cables. Y el ejemplo es el siguiente. Imagínense que usted va a comprar unos aretes. ¿Será lo mismo a que sean aretes en oros a chapeados en oro? Por supuesto que no, ¿verdad? Hay una enorme diferencia. Lo mismo es en el cable. No es lo mismo que sea 95% cobre a que sea algún cable de aleación. Regularmente cables muy, muy baratos es porque son de aluminios revestidos de cobre. Obviamente, pues es como el caso de los aretes chapeados en oro. Entonces, pues sí, están chapeados en oro, pero no son totalmente oro. Entonces, aquí el cable, el que sea de aleación, tampoco es un buen cable, aunque esté revestido de cobre. Entonces, bien, bien importante considerar estas cosas, ¿verdad? Yo no estoy en contra. Si ustedes quieren comprar el cable en algún otro lado, nosotros lo tenemos, lo tenemos en buen precio, pero igual yo no estoy en contra en que si ustedes quieren comprarlo en otro lado, pues definitivamente eso ya es decisión de ustedes. Lo único que sí les pido es si quieren que se desempeñe bien el equipo, utilicen cable calibre 18 y que sea 95% cobre. Y esto les aseguro que les va a evitar un montón de cosas, ¿verdad? Como esas cosas que ya nos sucedieron en el pasado y que, como acabo de aclarar, no era el equipo, ¿verdad? Era el tipo de cable que se estaba utilizando. Ahorita vamos a contestar más preguntas, ¿verdad? Vamos a mantener un poquito con esto, ¿verdad? También y espero haber contestado un poquito algunas de las cosas que me preguntan precisamente acerca del cable, ¿verdad? De igual manera, al final retomaremos un poquito esto del cableado. Ok, bueno, KCV301, pues les comento algo. Es un producto que ya duró algunos años, pero pues es igual yo creo que los teléfonos. Hay que estarse innovando continuamente, no tanto como los celulares, ¿verdad? Que lo hacen cada seis meses o cada año, dependiendo de la marca. Pero pues es un producto que ya hay que irle diciendo adiós, ¿verdad? Desafortunadamente, pues, todo tiene que innovar. No es un mal producto, créanme que no, ¿verdad? Afortunadamente y gracias a ustedes, este se vende muy bien. Es muy bien acogido por todos los clientes, ¿verdad? Pero pues ya hay que irle diciendo adiós, ¿por qué? Pues hay que darle oportunidad precisamente a la innovación de los productos. Ya al día de hoy, pues ya es raro el que quiera un monitor de cuatro pulgadas. Regularmente ya andamos buscando, en el caso, y hablando específicamente de videoporteros, estamos buscando videoporteros o monitores que tengan pantallas más grandes. Entonces, pues bueno, algo bien importante. Ya le estamos diciendo adiós, ya lo que nos queda ahorita en el stock, pues es lo que tenemos. Ahorita deben de aprovechar que está en muy, muy buen precio, ¿verdad? Creerme que está en excelente precio. Hay que aprovechar ahorita el tema del precio del producto. Realmente está muy bueno. Pero eso no quiere decir que no podamos utilizar su legado. Claro que sí. Oye, van a decir, oye, pero pues, ¿para qué quiero comprar un producto que ya va de salida? No, no, tranquilos, ¿verdad? Todo va en orden y va bien. Este producto, pues sí, ya va de salida efectivamente para su venta. Pero eso no quiere decir que lo estemos dejando desatendido. Cisco nunca deja desatendido alguna línea de productos sin antes no notificar un tiempo adecuado o periodo de transición. ¿Qué quiero decir con esto? Que el nuevo producto ya lo tenemos en stock. De hecho, ahorita lo vamos a presentar, a presentar precisamente. Pero no hay que tener miedo con el legado que se va a quedar. ¿Por qué? Porque este tipo de productos va a ser compatible con los nuevos productos que vamos a tener. Eso quiere decir que si tú tienes ahorita este, que está a un muy buen precio, el día de mañana, oye, pero es que quiero otro monitor, quiero otro frente de calle. Oye, bueno, va a cambiar el frente de calle un poco. El monitor va a ser un poco diferente porque va a ser más grande. Es un beneficio. Tú vas a seguir conservando lo que ya tienes. Sí, esto es lo interesante de este, de, en este caso, de poder ofrecer, en este caso, de COCOM, ofrecer una nueva línea, una nueva generación de videoporteros, que no se va a perder lo que tú ya tienes. Al contrario, lo vas a poder seguir aprovechando. Oye, y si se me daña por alguna razón. Bueno, no, vamos a hablar de no dañar, ¿verdad? Mejor vamos a hablar. Bueno, y si algún tipo loco llegó y arrancó el frente de calle, pues bueno, no te preocupes. El nuevo frente de calle del nuevo sistema es compatible con el KCV-301. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema es totalmente compatible o con el legado anterior, que es el KCV-301. Entonces, este, pues, ya paulativamente, pues, obviamente se nos estará terminando, ¿verdad? Ahorita lo tenemos en buena promoción porque, pues, ya son los últimos que tenemos. Pero como les acabo de mencionar, no hay que asustarnos. Seguimos soportando este producto con sus garantías. Entonces, nosotros damos garantía directa de un año sobre el producto. Creo que era una pregunta que hacían hace un rato. Y COCOM nos da dos años de garantía, pero, pues, eso ya lo tenemos que regularmente validar con el fabricante o enviarlo incluso a esta fábrica. Pero nosotros, como CISCOM, damos un año directo de garantía. Entonces, creo que es bastante bueno, ¿verdad? Y que en este caso, pues, nosotros damos un año directo. Realmente el producto tiene dos años que, pues, ya cuando se acaba el primer año, ya hay que verificarlo de la garantía. Precisamente, pues, ya en este caso con COCOM, pero, pues, ustedes tienen un producto que es de gran durabilidad. Yo conozco incluso todavía sistemas de los de blanco y negro, que eso ya tienen como seis, siete años que se continuaron y todavía siguen operando. Eso habla muy bien de la operatividad, de la funcionalidad y de la calidad del producto de COCOM. Y, pues, bueno, vamos a darle precisamente entrada a este nuevo producto donde estamos hablando de innovación, frente de calle, igual que el anterior, es metálico, el nuevo diseño. Realmente, a mí en lo personal me gusta mucho, ¿verdad? Porque, pues, yo viví muchos años con el anterior frente de calle y nunca había un cambio. Y, pues, bueno, fue un poco duro, pero, pues, bueno, ya tenemos este cambio no solamente en el frente de calle, en el monitor. Ya estamos hablando de una pantalla de siete pulgadas, bastante grande, ya con botones que son, si son todavía de tipo presionar en un lado, ¿verdad? Pero ya nos permite tener otro tipo de diseño y que, aparte, como yo mencioné, perdón, es compatible con el legado anterior. Y, aparte, tiene otras mejoras. Anteriormente nos preguntaban, oye, es que yo quiero conectar dos monitores, quiero conectar tres. Pues, bueno, este producto, ustedes pueden tener un frente de calle y hasta tres monitores conectados en este sistema, ¿verdad? Entonces, ha crecido bastante. ¿Qué más tengo? Igual que el anterior, aquellos que ya utilizaron mucho la versión anterior, podemos poner igual dos frentes de calle. O bien, podemos conectarle una cámara de CCTV. Podemos conectarle una cámara de hasta 1080 líneas de resolución. Una, por ejemplo, comercialmente y, por supuesto, hablando de las de SIS con una ocho turbo, una cámara ocho turbo es compatible. Entonces, pues, bastante bien. Bueno, y, pues, al igual que el anterior, pues, bueno, igual se maneja cableado a cuatro hilos, calibre igual. No vamos a bajar aquí el calibre, ¿verdad? Porque, pues, es un requisito importante. Debe ser calibre 18. Pero, bueno, este es el nuevo producto, precisamente, que tenemos para todos ustedes, ¿verdad? Este producto ya lo tenemos en stock, como les mencioné, totalmente compatible con el legado anterior. Y, pues, bueno, aquí tienen otra nueva opción, otra nueva oportunidad para aquellos clientes que nos preguntan, Oye, pero es que el monitor no tendrás una pantalla más grande. Bueno, pues, bueno, este ya viene con monitor de 7 pulgadas y, definitivamente, pues, es a color, ¿verdad? Ya no existe esto del blanco y negro. Es como creerse luego aquel que le pide algo de blanco y negro. Es como querer comprar una televisión de bulbos, ¿verdad? Entonces, esto es precisamente parte del nuevo. Y, al igual que, pues, todos los sistemas de COCOM, en el frente calle trae un relevador, normalmente abierto o cerrado, para que ustedes conecten la chapa, la contrachapa, la cerradura eléctrica. Entonces, lo que ustedes vayan a conectar como dispositivo de apertura, pues, bueno, ustedes ya tienen el relevador directamente en el frente de calle, ¿verdad? Ok. ¿Qué otras bondades tenemos? Bueno, ya mencionábamos lo anterior, ¿verdad? Pero, adicionalmente, en este sistema, sí tenemos una función adicional. Ahí este, bueno, yo estoy ejemplificando, por ejemplo, ahí donde está la flecha morada, ahí irían cuatro cables del frente calle al monitor. El monitor, igual, si yo tengo otro monitor, cuatro cables del frente calle al monitor. Y, aparte, pues, yo puedo tener de que, si yo tengo este sistema de dos monitores y dos frentes de calle, cuando ya llega cualquiera de los dos frentes de calle, va a timbrar en los dos monitores. Por eso ponemos esa crucecita ahí, ¿verdad? Porque los dos frentes de calle se pueden comunicar a cualquiera de los dos monitores ya en nuestra instalación de casa. Adicionalmente, en este producto nos agregaron algo que nos habían pedido. Oye, ¿puedo tener intercomunicación de monitor a monitor? Sí, si alambramos un par de cables, o un par de cables más entre monitor y monitor, nosotros tenemos una función que es de intercomunicador. Tengo en la sala y tengo en planta alta el otro monitor. Si yo alambro dos cables entre ellos, yo ya tengo la función de intercomunicador entre los dos monitores. Si es algo que nos habían pedido mucho, ¿verdad? Que tuvieran esta función los monitores. Pues bueno, ya en esta nueva generación de monitores de ECOCOM, tenemos esta función que es intercomunicador. Esta no la teníamos anteriormente. Por ejemplo, si hay que tener cuidado, por ejemplo, el legado anterior, como el monitor no tiene esa función, pues sí hay que tener cuidado que el monitor anterior del 301, pues no quiere decir que si yo agrego este monitor, ya se va a convertir en algo parecido. No, desafortunadamente el legado anterior se queda con las funciones que anteriormente tenía. Esto sería solamente en el caso de un sistema totalmente nuevo. Ok. Bueno, ese fue nuestro nuevo monitor. Este ya está disponible, ya está en la página. Ya lo tenemos en stock en todas las sucursales. Y pues bueno, este es un monitor que poco a poco también irá saliendo de cierta manera, ¿verdad? Este monitor es muy parecido al anterior, ¿verdad? Este monitor es el 374. Lo tenemos en versiones de gabinete en blanco y gabinete en negro. De igual manera podemos conectar dos frentes de calle, dos monitores. Podemos hacer la apertura desde el monitor hacia el frente de calle para el dispositivo. Entonces está muy bueno, ¿verdad? Entonces nosotros pensamos que a lo mejor este va a bajar un poquito de sus ventas este producto precisamente por el modelo anterior. Porque el modelo anterior la verdad está muy muy económico, ¿verdad? Y pues ya es de 7 pulgadas igual que este, ¿verdad? Pero bueno, este tiene otro aspecto diferente, ¿verdad? Hay mucha gente que le gusta que sea un poquito más de acorde a lo que viene siendo la oficina, al despacho de abogados, al consultorio. Pues buscan algo que no se vea tan de cierta manera como tan de casa, ¿verdad? Que se vea un poquito más al estilo de las oficinas. Pues este es un producto precisamente orientado a ese tipo de clientes. Y pues tenemos también este producto, no es tan nuevo, pero pues yo creo que muchos de ustedes no han terminado de conocerlo y por eso lo volvemos a colocar aquí, ¿verdad? Este es el KCV544SD que entre sus características, pues lo importante es que acepta una memoria microSD. Esa memoria microSD, este es uno de los videoportones bien interesantes, ¿verdad? Porque la memoria microSD va en el monitor y ¿qué nos va a permitir eso? Que cada vez que alguien llega al frente de calle y presione, usted no solamente tenga evidencia de quién tocó, sino que imagínese que no esté en su casa. Y ¿cuántas veces? Pues no sabemos si alguien llegó, timbró, no supimos si nos visitó alguien. Y luego nos dice alguien, no, es que fui a tu casa y no estabas y a lo mejor yo esperaba un servicio. Y tú ya con esto tienes evidencia de si realmente alguien fue a hacer el servicio que tú necesitabas. Oye, es que, ¿sabes qué? Contraté, no sé, contraté un nuevo servicio de internet y me dijeron que iban a llegar, que iban a llegar por la mañana. Y pues yo hablo y me quejo porque no fueron, pero pues ya con la evidencia del videoportero, pues tú ya sabes si realmente fueron. Porque la ventaja de la microSD es que tú vas a grabar en video, precisamente, cada vez que alguien timbra afuera de tu casa, en el frente de calle, vas a estar grabando el video de quién fue el que timbró. Por supuesto que a través del mismo monitor tú vas a poder ver esas grabaciones. Esa es una de las ventajas que tenemos ahí. ¿Qué otra ventaja que tenemos? Esa microSD, oye, es que no quiero verla en el monitor porque a lo mejor fueron muchos videos y qué flojera estarle picando ahí. Ah, que otra de las ventajas es que ese monitor es touch, ¿eh? Para aquellos que estamos acostumbrados a los celulares, pues bueno, la pantalla de ese monitor es totalmente touch. Entonces, muy fácil de utilizar, muy intuitiva aparte. Pero bueno, volviendo al tema de la grabación, oye, es que no quiero estar en la pantalla y estar viendo cada uno de los videos y que ahora regrésate y dale para atrás. Y bueno, ustedes pueden extraer la microSD, llevársela a su computadora y es un clip de video. Simplemente le dan doble clic y ya están reproduciendo los videos de la memoria. Entonces, algo muy sencillo, muy práctico que tiene este producto. ¿Y cuáles son de las ventajas? Obviamente, pues ya hablábamos de la grabación. Hablábamos de la microSD, que la podemos ver incluso si no lo queremos ver en el monitor en nuestra computadora. Entonces, son de los beneficios. Por supuesto, estamos hablando de pantallas 7 pulgadas. Capacidades de la microSD, pues bueno, ustedes pueden poner una microSD desde 8 gigas y la más grande que soporte es de hasta 128 gigas. Ustedes pueden calendarizar el tiempo de grabación. Cada vez que alguien timbra, ustedes pueden programar cuánto tiempo quieren que esté grabando cuando timbró alguien. Aparte que, por ejemplo, bueno, no por ejemplo, aparte que ustedes tienen la opción de conectar una cámara adicional. Esa es otra ventaja bien padre que tiene este producto. Entonces, ahorita ya contesté una de sus preguntas, ¿verdad? Capacidades de 8 gigas hasta 128 gigas. La duración, pues va a depender mucho de dos cosas. Si van a agregarle una cámara o si no la van a agregar. Y ahorita voy para allá, voy a comentar cómo es que funciona esto. Ok, pero si ustedes utilizan, por ejemplo, yo tengo una memoria de 8 gigas en mi videoportero. Y como yo de momento ese videoportero nada más lo tengo para quien toca al frente de la casa. Créanme que esa memoria yo creo, pues lleva ahí como dos meses y toda esa hora que no se llena, ¿verdad? Obviamente estoy hablando en el caso específico que nada más la tengo para el puro frente de calle. Y es una memoria pequeña de 8 gigas. Imagínense ustedes que le ponga una de 16, 32 gigas que comercialmente son las de cierta manera económicas, ¿verdad? Y así nos vemos más grandes, pues ya no están tan económicas. Pero con una memoria de unos 32 gigabytes, pues yo creo que van a grabar mucho tiempo precisamente de evidencia. Y bueno, vamos a continuar con esto. ¿Qué otras ventajas tiene? Bueno, este producto, pues ahora sí que es para todo mundo. ¿Por qué? Porque aparte es un videoportero y que cumple con todo lo de un videoportero, que es saber quién toca, que yo puedo aperturar la puerta, que son funciones esenciales de cualquier videoportero. Pues bueno, este tiene cosas de confort, como pues viene siendo el poder poner fotografías, pues puede ser del negocio. Imagínense que es un consultorio médico, puede haber alguna propaganda, puede haber algo que ustedes quieran poner en fotos, ¿verdad? Y esto funciona como si fuera un álbum, un álbum digital. Ustedes pueden cargarle algunas fotos y decir, ¿sabes qué? Quiero que esas fotos sean las que estén dando vueltas en la pantalla. Y ahí pueden poner alguna promoción, pueden poner algún, incluso logotipo del, de si es un consultorio del consultorio, si es este, un comercio, pues del comercio. Bueno, son fotografías que ustedes pueden poner y esto es un álbum digital. Entonces, bien importante, ¿verdad? Que tiene esa función ahí. Trae una función también para que agreguen música de fondo, si, en un formato de MP3, ustedes pueden tener como música de fondo. Les aclaro, esto no se oye muy recio. Recordemos que su función principal es un videoportero. Entonces, tiene ahí funciones de poder reproducir una canción de fondo. Cuando ustedes están con el álbum digital, se puede estar reproduciendo esa canción. Pero, reitero, no van a escuchar muy fuerte. Es algo muy, muy, muy bajo, ¿verdad? Realmente es algo así como tipo de espera, ¿verdad? Como cuando estamos esperando nuestro turno para entrar con el médico, con el dentista. Entonces, es algo muy, muy, muy bajo en volumen. Pero, bueno, lo tenemos con este tipo de producto. Ya había mencionado yo lo que es totalmente Touch. Es una pantalla capacitiva. Ya mencionamos lo de, lo de la micro SD. Dice 10 melodías seleccionables. Y no es que les vaya a poner ahí alguna cumbia o algo de banda. No, se refiere a los tonos, a los tonos de timbrido. Sí, cuando alguien timbra en el frente de calle. Pues, regularmente estamos muy acostumbrados siempre al mismo tono. ¿Por qué? Yo no sé por qué razón no nos cambiamos de tono. Nos ponen como 20 tonos en los celulares y todos escuchamos el mismo tono y ahí andamos todos queriendo contestar, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, aquí hay 10 melodías seleccionables que ustedes pueden tener precisamente para cuando alguien timbra en el frente de calle. Ahí de su negocio, de su casa, de su apartamento, dependiendo ya de la aplicación que tengan. ¿Qué otra ventaja tiene? Pues, bueno, la otra ventaja que tiene es que puede aceptar la conexión de una cámara HD. Podemos conectar una cámara HD y ahí es donde viene también lo interesante y parte de la duración de la micro SD. ¿Cuántos en nuestras casas, pues, no tenemos internet o el internet no es tan bueno y que cuando llegamos o queremos llegar a ofrecer un equipo de CCTV? Oye, es que ya están muy económicos, sistemas de cuatro cámaras, que el DVR. Oye, pues sí, pero nomás que mi internet no está tan bueno o sabes que no tengo internet. Pues, no rechazan el ofrecimiento. Pero, bueno, ¿qué pasa si llegamos con un videoportero donde, pues, obviamente su función principal es saber quién es precisamente por el tema de seguridad y que este videoportero nos dé la oportunidad de poderle conectar una cámara? Nosotros a este sistema del monitor le podemos conectar una cámara de HD, una de hasta 1080 líneas, conectarla al monitor y con la micro SD estamos volviendo un pequeño grabador digital, no con las funciones de un DVR que tienen ahorita, por ejemplo, High Beach o algunas marcas que vendemos. Pero nos da la oportunidad que esa cámara, el video de esa cámara, lo estemos grabando en la micro SD y ahí nos va a dar, pues, función por grabación continua o grabación por movimiento. Entonces, esto es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque no estamos grabando en un CCTV y bien importante, no le estamos, obviamente, subiendo internet. Yo sé que al día de hoy, pues, muchos de nosotros quisiéramos que, oye, es que yo quiero ver quién está afuera de mi casa y, pues, bueno, obviamente ya estaríamos hablando de otro tipo de requerimientos y otro tipo de productos, pero definitivamente hay, miren, el 60% de las viviendas al día de hoy no necesitan estar viendo cámaras a través de internet. O sea, tenemos una gran oportunidad de tener en nuestra casa evidencia, incluso de quién tocó, e incluso imagínense esta situación donde alguien llega y timbra. Sí, pues, vemos el que está enfrente, pero no sabemos si hay algún tipo en un lado. Pues, bueno, podemos precisamente por eso mismo poner una cámara, cambiarnos a la cámara y ver ya un panorama desde otra posición según donde hayan puesto la cámara para ver realmente si solamente es una persona es la que está afuera. Entonces, nos da esta ventaja y, aparte, pues, tenemos lo que mencionaba, el equipo a través de la micro SD nos puede servir, bueno, nos va a servir para ser un pequeño grabador. Entonces, lo podemos, esa cámara la podemos estar dejando grabando de forma continua o por detección de movimiento. Por supuesto que entre más tiempo de grabación necesiten, pues, más grande tendrá que ser la memoria. Pero aquí otra de las ventajas que tiene es que al tener una memoria, ustedes pueden extraerla, llevársela a su computadora, descargar los videos, dejarla limpia y volverla a meter al monitor. Eso no sucede, por ejemplo, en un grabador digital. En un grabador digital, pues, bueno, tenemos varios inconvenientes que todavía los discos de estado sólido, pues, no son económicos. Y, bueno, muchas cuestiones que se puede dañar el disco duro, que a lo mejor yo no me di cuenta y el disco duro nunca estuvo grabando. Bueno, hay muchas situaciones, ¿verdad?, respecto a los discos duros al día de hoy. Pero, bueno, esta es una buena alternativa que ustedes, pues, tienen aquí. Aquí se las presento, ¿verdad? Y, por supuesto, pues, en algunas de las sucursales tenemos unos pequeños demos donde esté este producto. Entonces, pues, yo los invito que en las sucursales ahí de Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y, por supuesto, aquí en Chihuahua, ahí donde ustedes van por productos, ahí lo van a tener en un demo bastante bonito. Y ahí ustedes lo pueden, lo pueden ver, le pueden, ahora sí, como les decimos aquí, pueden estarle presionando los botones y ver cómo se ve el video, ver cómo está eso de la grabación. La verdad es que precisamente está para eso, ¿verdad?, para que ustedes lo vean, lo vean en físico, ¿verdad? Entonces, yo les invito a que vayan a alguna de las sucursales. Ok, bueno, vamos a darnos un poquito más de velocidad con este asunto, ¿verdad? Ahí está un poquito de lo que vienen siendo las imágenes sobre lo que viene siendo el ambiente de programación directamente sobre el equipo. Y, bueno, ahí hay un video, ¿verdad?, ahí este, ahí está una liga, ¿verdad?, a lo que ustedes pueden acudir. Ahí tenemos un video donde estamos haciendo una demostración precisamente de este sistema del caso B544SD, ¿verdad?, y precisamente lo de SD es por lo de la micro SD. Y, pues, bueno, también vamos a hablar de soluciones multiapartamento. Yo mencioné que, pues, muchos de los productos que vimos ahorita, pues, sí son de, son más que todos para casa, para oficinas, para negocios. Pero, pues, bueno, siempre también nos han pedido algunas soluciones multiapartamento. Este es un producto que es bastante bueno, que es el KLPS420R. Este, a través de algunos distribuidores, ¿verdad?, que es el que nos permite, precisamente, como su nombre lo dice, distribuir la señal hacia los departamentos. Entonces, este sistema, pues, al día de hoy es uno de los muy populares. Ese es el frente de calle, el que está a la izquierda. Tiene control de acceso, ¿por qué? Porque podemos aperturar la puerta por medio de la clave. Por supuesto, esto es para los que somos inquilinos del lugar. Lo podemos hacer por tarjeta. Utiliza tarjeta de tecnología MyFair. Y, por supuesto, puede conectarse los monitores que ahorita mencionamos, como el caso B544. Por supuesto, el caso B301, ahí está un poquito de lo que viene siendo este tipo de sistemas, ¿verdad? Sus aplicaciones, desafortunadamente, sus distancias, pues, no son muy largas. Esto está pensado para pequeños, para pequeñas villas. Sobre todo, algunos pequeños edificios donde luego se rentan departamentos, ¿verdad? O donde se rentan departamentos que están en edificios. Se utiliza mucho este tipo de sistema de videoportero. Y, pues, bueno, también parte de lo nuevo que les traemos hoy, precisamente hablando de videoporteros, son videoporteros un poquito más puntuales. ¿A qué me refiero puntual? Muchas veces, a veces compartimos en un mismo edificio, compartimos negocios. Oye, pues, sí, es la misma entrada, pero ¿sabes qué? Tengo el negocio de internet, tengo un consultorio médico, tengo un sastre, tengo, no sé, algo de, pues, no sé, algún otro tipo de negocio. Pero lo importante es que comparten el mismo edificio. Y, pues, como quieren tener seguridad. Oye, pues, quiero tener un frente de calle, no como el anterior, porque el otro está pensado, pues, yo les sugeriría que el modelo anterior que vimos, pues, ya vale la pena hacer un comparativo, ¿verdad? Cuando estamos hablando ya más de 10 casas, ya sería bueno pensar en el anterior. Pero cuando son menos de 10 casas, menos de 10 oficinas, pues, bueno, aquí tienen unas opciones muy buenas que les voy a presentar, que es la serie KVLC 300. Tenemos 302, 4 y 8, porque eso es del frente de calle. El frente de calle, si observamos ahí, tiene dos botones. ¿Por qué? Porque puede ser despacho de abogados y puede ser consultorio dental. Entonces, tenemos un mismo frente de calle en común, pero son dos diferentes negocios donde a cada uno de esos negocios vamos a alambrar. Este producto es también como los demás, es alambrado, es a cuatro hilos. Pero ya tenemos, ahora sí que, esa señal controlada de forma independiente. Precisamente ahí al ladito del botón, al lado izquierdo hay una pequeña tira. En esa pequeña tira podemos poner el nombre del negocio, consultorio X o despacho de abogados tal. Entonces, ese es para que ustedes puedan ponerle etiqueta precisamente de, y el usuario tenga la referencia de cuál botón debe presionar según a donde él quiera comunicarse. Y así como los tenemos de dos monitores, lo tenemos de cuatro y lo tenemos de ocho. Oye Gregorio, pero es que, ¿sabes qué? Necesito más de ocho. Y en este tipo de sistemas, pues bueno, también hay expansores compatibles con lo que acabo de mencionar. Tenemos dos tipos de expansores, uno para 12 apartamentos más y otro para 24. Los dos son totalmente compatibles con los frentes de calle anterior. Obviamente ustedes van a crecer en la combinación que ustedes requieran. Oye, es que, ¿sabes qué? Necesito 14. Ah, pues pongo el de dos más el de doce y ya tengo 14. O bien, a lo mejor ustedes empezaron con el de dos y a lo mejor, no sé, el edificio le adicionaron más pisos. Pues bueno, tienes la posibilidad de agregarle el expansor de doce o el expansor de 24. Lo que sí es bien importante es que solamente es un expansor. Puedo tener el frente de calle con cualquiera de los dos expansores, pero ya no puedo agregarle algo más. Si mi condición cambia, a lo mejor lo que tendría que pensar es cambiar en el frente de calle y dejar el expansor que tengo. Pero es bien importante. Yo tengo un frente de calle y solamente un expansor. Oye, Gregorio, quiero otras veinte apartamentos más y ya no lo hago con. Si ya tengo el de doce y tengo el de dos, pues desafortunadamente ya no puedo poner otro de doce. Ya no crece más. Solamente es un expansor. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Y ahí tendríamos que cambiarle de sistema. O bueno, si son veinte, pues bueno, ahí nomás cambiaría el frente de calle. Miría el de ocho más doce, serían veinte. Entonces ahí de cierta manera hay solución. Pero si son veintidós y tengo alguno de estos con este, no hay manera. Hay que pensar o cambiarle al trescientos ocho más el tres veinticuatro o pensar en el KLPS 420R, que pues nos da otro tipo de ventajas. Entonces nos preguntan el cable de cuatro hilos y en los cuatro hilos viaja audio, viaja video, viaja la señal de timbrido y viaja la señal de control. ¿Cuál es la señal de control? Ah, pues la señal que mandamos nosotros una vez que contestamos en el monitor. La señal que le mandamos al frente de calle para que aperture la puerta y nos active la cerradura, la chapa o la contrachapa eléctrica. ¿Verdad? Eso es a lo que nos referimos con la señal de control y por supuesto alimentación. En esa alimentación van, digo, en esos cuatro hilos van dos cables de alimentación, energía positiva, energía negativa, que desde el mismo, en este caso, donde estamos alimentando, luego llevamos la alimentación hacia el expansor. Ok, y pues bueno, creo que vamos, vamos muy bien en tiempo, pues no, aquí obviamente yo sé que hay dudas, hay muchas preguntas, afortunadamente que vamos precisamente en este momento a contestar. Creo que algunas de ellas ya las hemos contestado durante este webinario. Ok, bueno, ok, creo que se nos fue bastante rápido, este hay una disculpa, algunas cosas las tuve que mencionar un poco más rápido de lo normal, pero por supuesto, nosotros seguimos a la orden, ¿verdad? Para cualquier duda, cualquier pregunta, todos estos productos que yo mostré ya al final y por supuesto los productos nuevos, el videoportero que graba en micro SD, el nuevo TV portero, el KCV 701, todos esos ya están disponibles en nuestra página y en Cisco. Pueden buscar por marcas, si se les hace más fácil, ahí nuestro buscador póngale Cocón y les van a aparecer todos los productos de Cocón y van a aparecerle a ustedes todos estos productos que acabo de mencionar. Algunos desafortunadamente todos no nos llegan, pero ya tenemos disponible el económico que mencioné, el KCV S701, el nuevo, sí, ya lo tenemos disponible. Estos nuevos o últimos de apartamentos, los KVCL series, ya los vamos a tener disponibles, ya nos están por llegar, ya un poquito más, pero ya los vamos a tener disponibles. Ok, vamos a contestar algunas de sus preguntas que tan amablemente nos hacen, ¿verdad? Yo agradezco, ¿verdad? Ha habido una muy buena participación de todos ustedes, ¿verdad? Ah, híjole, aquí nos están mencionando un modelo que ni siquiera a mí me tocó, ¿verdad? Es como decir este, bueno, no, ya no quiero decir, ¿verdad? Pero bueno, nos preguntan sobre un producto que fue muy bueno, muy exitoso, el KVA 524, que de hecho, ese yo creo que fue de los primeritos productos de Cocón que empezó a comercializar Cisco en esa edad de tener como unos, no sé, como 15 años, yo creo, a mí ni siquiera me tocó ese modelo, ¿verdad? Y créanme que no soy joven aquí en la empresa, no me tocó ese modelo, sí, desafortunadamente, pues, es como les mencionaba hace un rato, ¿verdad? Aquí este, pues, bueno, si nos hablan de ese modelo, obviamente es porque, pues, a lo mejor algo tienen y apenas algo falló, obviamente, pues, ya estamos hablando de mucho tiempo operación. Desafortunadamente, pues, ya no hay nada para eso y hay que ofrecer algo nuevo. ¿Por qué? Porque, pues, la electrónica cambió, hay cosas que también cambian, ¿verdad? No solamente la innovación estética, la electrónica, los componentes electrónicos cambian y, de hecho, voy a mencionarles algo, ¿verdad? O sea, ¿por qué creen que luego se batallan tanto con los celulares? ¿Por qué luego hay un celular más nuevo? Oye, acaban de sacar este y ya los seis meses sacaron otro, porque los componentes de aquel que hicieron, pues, no los pueden mantener. Desafortunadamente, ya en la industria al día de hoy ya no es posible eso. No es posible mantener esos componentes con el que hicieron aquel modelo. Por eso luego sacan nuevos y sacan toneladas, pero sacan esas toneladas y, pues, ¿qué es lo que hace uno? Pues, seguirse renovando, ¿verdad? No hay de otra, desafortunadamente, ahora, en esta industria, ¿verdad? Pero, bueno, desafortunadamente así está pasando al día de hoy. Volviendo al KVA 524, pues, desafortunadamente, y para, ahora sí que enhorabuena a usted, pues, va a poder adquirir un KCVS 701 mucho mejor, a color, 7 pulgadas. Nos vamos a olvidar del KVA 524, este que aparte tenía auricular, hay que mencionar eso. Ya tampoco, casi nadie quiere videoporteros con auricular, ya todos queremos manos libres, ¿verdad? Si ustedes observaron ya todos los productos que veían, ya son manos libres, ¿por qué? Porque no hay un handset, no hay un auricular que haya que descolgar. Ese 524 tenía un handset, era de blanco y negro, la resolución, pues, de aquellos entonces tampoco no era muy buena. Pues, yo creo que es un buen momento, ¿verdad? De ofrecer un producto que, pues, también vamos a hablar de esto, ¿verdad? El tema precio, al día de hoy ya los precios han bajado bastante, bastante bien en COCOM, ¿verdad? Desafortunadamente, pues, sí, ya no hay nada que hacer por ese producto, ¿verdad? Es como cuando, que luego nos regalan algún televisor de los viejitos, ¿verdad? Que no tienen sintetizador para canales digitales. Desafortunadamente, pues, hay algunos medios que lo hacen, pero ya en ese tipo de producto, pues, sí, definitivamente ya la electrónica de ese producto no nos ayuda a poderle ni siquiera ofrecer alguna alternativa. Y, sí, desafortunadamente, pues, sí vamos a tener que cambiar de producto. Pero, bueno, es muy válido mencionar esto, ¿verdad? O sea, ese producto, yo creo que muchos de ustedes ni siquiera lo conocieron, como yo mencioné hace un momento, ni yo lo conocí, pero eso habla de que la marca COCOM es una marca muy duradera, ¿verdad? Ok, otra pregunta, siguiente pregunta. Nos preguntan sobre la capacidad de la SD, ya lo mencionaron, ¿no? Desde 8 hasta 128 GB, la memoria micro SD más grande que soporta. Y, muy importante, tiene que ser clase 10, ustedes van a encontrar en el mercado dos tipos de memoria micro SD, clase 4 y clase 10. Clase 10 es la que nos ayuda para velocidad de escritura. Pueden utilizar una clase 4, pero lo más seguro es que se les va a dañar muy rápido porque no está diseñada para el intercambio de escritura de forma continua. Esa es la diferencia, ¿verdad? Ok, nos preguntan, ¿qué pasa con la micro SD? Una vez que se llenó, aquí por seguridad y por el tipo de producto, recordemos que propiamente no tiene una función como un videograbador. Entonces, no sobre escribe la memoria, pero sí nos va a mandar un aviso e incluso en la pantalla nos va a decir el porcentaje que tiene todavía de memoria. Entonces, en la misma pantalla nos va a decir que estás al 90% de capacidad, así que aguas. Es momento de, así bien fácil, quitar la memoria, llevarse a su máquina, bajar todos los archivos, limpiarla y volverla a colocar, ¿verdad? Entonces, muy, muy sencillo. No tiene una función de sobreescribir, pero el monitor sí nos da un indicador de cuánto porcentaje ya tiene en uso la micro SD. Nos preguntan, ¿algún modelo que cuente con dos salidas de relevador? Bueno, solamente pudiéramos hablar de dos salidas de relevador, pero la verdad es complicado, ¿verdad? Regularmente es complicado, lo que podemos poner son dos frentes de calle, desafortunadamente en videoporteros no se ha dado esto, pero sí es una petición que nosotros hemos hecho como parte de las innovaciones, ¿verdad? De poder seleccionar un relevador, uno o el otro, ¿verdad? Si nos ha tocado que a veces llegamos por el acceso vehicular y luego tenemos el acceso peatonal, y el día de hoy en vez de llegar por vehículo llegué a pie, pues yo tengo la necesidad de que adentro del fraccionamiento, del edificio, puede aperturar no la barrera vehicular, no el barandal corredizo, sino la puerta, pues bueno, sí. De momento, pues no tenemos uno que tenga dos salidas de relevador, ¿verdad? Pero sí estamos viendo eso precisamente con Cocom, porque queremos que también sea un extra y sea algo innovador del producto, ¿verdad? Ya mencionábamos, ¿verdad? Que desafortunadamente ahorita en el caso de Cocom no tenemos algún producto que utilice alguna A, porque ninguno se conecta por internet, ¿verdad? Ok. Vámonos a la última pregunta, ya para finalizar este webinario, ¿verdad? Nos preguntan, en el caso del que tiene la microSD, ¿a cuántos cuadros por segundo? Ese es seleccionable, tiene para 1, 5, 10, 15 y hasta 30 cuadros por segundo. Ustedes lo programan y además lo calendarizan también, ¿verdad? Entonces, son ventajas que ahí nos muestra, bueno, que va a tener el producto precisamente del caso VA 544. Y pues bueno, hay algunas preguntas que ya no voy a contestar, porque creo que ya fueron contestadas durante el webinar. De igual manera, yo voy a despedir la transmisión, yo me voy a quedar un ratito más aquí. Y pues bueno, ahorita más adelante voy a analizar quiénes son los que estuvieron presentes. Y pues vamos a hacer una rifa de los que estuvieron presentes para ver quién se saca estos cinco termos. Yo les voy a mandar un correo electrónico a todos los que estuvieron el día de hoy en nuestro webinario, para que ustedes sepan quiénes fueron los agraciados con este obsequio de, que en este caso, pues, Cocom, como mencioné, pues, desafortunadamente no son muchos. Pero bueno, ahí están a la orden para todos ustedes. Y pues yo los espero en este, en otro próximo webinar, perdón, donde nos puedan ayudar, nos puedan, obviamente, hacer presencia ustedes, su cuerpo de venta, sobre todo, ¿verdad?, que conozcan qué es lo que hay, qué es lo que tenemos, qué cualidades, qué beneficios. Esperemos que nos acompañen próximamente en otros webinarios. Yo no me despido, al contrario, agradezco su participación, agradezco su presencia en este día de viernes, ¿verdad? Bueno, todavía nos faltan unos días para terminar el mes. Creo que es una buena oportunidad de ofrecer, antes de que cierre el mes, este tipo de productos de Cocom. Ahí, en este caso, pues, mostramos algunas alternativas que son bastante buenas para la gente que no quiere gastar demasiado en un equipo de seguridad. Pero, como ya mencioné, pues, hay que inculcar a los jóvenes, sobre todo, pues, ahí vienen nuestros hijos, ¿verdad? Y para muchos de nosotros, que obviamente no somos jóvenes, pues, bueno, ahí ya vendrán nuestros nietos, pues, bueno, hay que ya inculcar, así como ellos ya nacieron con internet, ya nacieron con celular, ¿verdad?, pues, que ya también ellos sepan que deben de tener seguridad, que nazcan con eso y que sea parte de ellos, ¿verdad? Entonces, bien importante y, pues, muchas gracias, muchas gracias por su presencia. A todos los que me siguen por LinkedIn, pues, bueno, a este también vamos a hacer el anuncio de quiénes fueron los ganadores. Yo no les quito más su tiempo, al contrario, aprecio y agradecemos y agradezco en el nombre de Cisco, por supuesto, el tiempo que nos dedicaron el día de hoy, que hagan muchos negocios, que cierren esos negocios que empezaron este inicio de semana, que, por supuesto, termine bien todo lo que empezaron y que exista mucho éxito. Muy buen fin de semana, me despido el día de hoy, nos vemos más adelante, excelente día para todos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.